En la siguiente nota les vamos a contar la historia de María, una mujer que a sus 67 años ha tenido que hacerse cargo de sus cuatro nietos luego del fallecimiento de su hija. Su desesperación crece con el pasar de los días porque al no tener un trabajo estable tampoco tiene con qué alimentar a sus pequeños. Vamos a ver la historia de María. Mi primer fruto yo no pensé que ella me iba dejando, yo pensé que ella me iba a enterar a mí, yo pensé que, pero no fue así, yo quise y quería tenerle a mí aquí, que ella vea a sus hijos. No, no, no. No, 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 no Tratan de conciliar el sueño, eso sí, solo cuando pueden. ¿Cómo se distribuye? En la cama más grande duermen todos los niños. Y yo en la otra cama con mi mamá. Mi sobrino como ya es muy grande, él se acomoda con unas cobijas en el piso. Él se acomoda con unas cobijas en el piso. Su único sustento es la venta de humitas. Los pocos dólares que consiguen los distribuyen en arriendo, medicinas y cuando alcanza. Solo cuando alcanza en algo de comida. Mi sobrino tiene una vecina que le he conocido a mi hermana, entonces ella le regala así de lo que ella no avanza a vender. Le regala papitas, a veces ensaladita y con eso nos acomodamos. Pero la angustia aumenta porque los pequeños cuentan solamente con un teléfono celular para recibir clases virtuales. Este lo usan entre todos, intentando no cruzarse los horarios. En ocasiones incluso algunos deben quedarse sin recibir su clase diaria. A veces le toca faltar a uno, a veces solo le rogamos a la señorita que nos manden los deberes para que ellos, que es igual y para que no pierdan las tareas. Si usted que está en casa desea ayudar a esta familia que atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida, puede hacerlo a través de la cuenta 2201-252081 a nombre de María Yunga. Con imágenes de Hernán Guano, informó Ismenia Solórzano.